Estamos aquí con unos chicos de San Rafael, de la parroquia de la comuna, que están vendiendo su producto. Si quieren vamos a preguntar un poco para que nos cuenten de qué se trata, cuáles son sus nombres. Bueno, nosotros, como dijo usted, somos jóvenes de la parroquia de San Rafael. Queremos viajar al encuentro con el Papa en Polonia el año 2016, que se realizará. De todos los países van jóvenes al Papa, su homilía, su palabra. Y eso también, tenemos un viaje que nos cuesta mucho. Vamos a estar en Talca ofreciendo estos productos que son aquí, son alfajores caseros hechos por nosotros. Vamos a estar todas las vacaciones de invierno en Talca vendiendo. ¿Y andan ustedes solamente ustedes tres o andan...? Somos un grupo muy grande de jóvenes, así que les pido por favor que nos ayuden. ¿Qué valor tienen los alfajores? Mil pesos la bolsita. Bueno, esperamos que les vaya súper bien. Tenemos una gran cantidad de gente acá en la comuna, así que esperamos que les vaya súper. Aprovechamos también de regalarles unos adhesivos y unas chapitas, y también unas pulseras de recuerdo de la fiesta de la Virgen, y ojalá puedan lograr ese viaje y representar a la comuna y a la zona también allá con el Papa. Muchas gracias. Muchas gracias.